No puedo verte triste, porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia, mi corazón Yo sufro en lo indecible, sitio en tristeza No quiero que la duda te haga llorar Eros, júralo amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos Amarnos mal Si yo muero primero, es tu promesa Sobre mi cadáver, deja caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero, es tu promesa Sobre mi cadáver, deja caer Sobre mi cadáver, deja caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón